Bienvenidos chicos y chicas al primer programa del año de Nica Paparazzi, el show. Yo soy Suhey Zamora y por parte de todo el elenco de producción, les queremos desear un año lleno de mucha prosperidad. Y ya saben que pueden enviar sus comentarios o sugerencias a info.nicapaparazzi.com o también pueden visitar nuestra página de internet www.nicapaparazzi.com Y es que no podemos iniciar nuestro programa sin antes agradecer a nuestros patrocinadores El Weiser Solution, Roconola, DJ, Radio Mi Prefería, Tienda Sweet Silver, Hotel Contempo. Ya saben, quédense con más de Nica Paparazzi, el show.